Internacional, México. Acto de desagravio en Ciudad de México. El padre Hugo Valdemar, canónigo penitenciario de la Archidiócesis Primada de México, quemó réplicas de papel de la polémica imagen de la Pachamama que acompañó diversas actividades en torno al reciente sínodo para la Amazonía. El sacerdote realizó recientemente lo que considera un acto de desagravio en el que participaron un grupo de fieles del templo a su cargo en el centro de Ciudad de México. La ceremonia de desagravio tuvo lugar en la rectoría de Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de la Paz, una pequeña iglesia del centro histórico de la Ciudad de México donde vivió el beato y mártir mexicano Miguel Agustín Pro. El padre Hugo explicó que la razón para esta ceremonia fue que, durante las semanas en las que se llevó a cabo el sínodo del Amazonas, muchas personas me pedían que hiciéramos algo, que no podíamos estar indiferentes, que el agravio a Dios y a su Madre Santísima eran intolerables. Y leyendo la estupenda carta del gran y valiente obispo Schneider, decidí tomar la oración de desagravio que propuso y además añadir 10 deprecaciones para pedir perdón a Dios por iguales ofensas hechas a la santidad divina con la adoración blasfema de las Pachamamas.